Hola de nuevo, bienvenidos al unboxing número 28 desde 2023, 12 de agosto y como podéis ver hay bastantes cosas para mostrar, así que vamos a ello. En total creo que son 31 referencias llegadas durante esta semana. Empezamos. Bien, primero empezaremos con los sobres paquetes pequeños y al final dejaremos el más grande de Vinegar Syndrome. Vamos a ello. No se resiste. Aquí tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos un Cross of Iron Steelbook 4K de Studio Canal Plus. Primero las muestro y después fuera de cámara las desprecintaré y ya mostraré lo que contienen. Vamos por la segunda, porque como digo, hay bastante faena. Y aquí tenemos la primera de música, Steely Band, Super Audio CD. Como se puede ver, es estéreo, Super Audio CD. Y en la Marai, edición del Reino Unido, 4K de Jaws 2. Tiburón 2. Todas estas del Reino Unido, aunque el Steelbook lo compré aquí en Amazon España por 27 euros, creo recordar. No, 30 euros. Ahora está un poco más caro. Siguiente paquete, también procedente del Reino Unido, Amazon UK. Ahora lo han puesto también en rebajas, aún ha salido un poquillo más barato. Y es Star Trek 4K, The Next Generation for Movie Collection. Ya digo, aquí ahora creo que están rebajas en el snack, pero se quedaría, comprando algunas más con un 35%, se quedaría sobre los 54, 55 euros. Y me ha salido este por 51. El siguiente que tenemos es la edición sencilla del 4K de Martin, editada por SecondSight. Esta ya la tengo abierta, porque de hecho la conseguí por 27 euros, pero he procedido a la devolución y la he vuelto a comprar por 23. Ahora ha subido a 30 y pico largos. Tiene historia porque en primer lugar ya hace ya casi 5 meses compré, bueno, primero tenía reservada en Amazon Italy la edición especial de SecondSight por unos 70 y algo euros. Después la anulé e hice la reserva en Amazon, perdón, en el snack de Francia por 57 euros, pero como el día de salida se demoró y no la enviaban, al final la compré en Railway via eBay por 47 euros. Y aún la estamos esperando, yo y algún otro compañero de diferentes foros. Por tanto, no sé si la han enviado, que en mi caso ponía que la enviaban el 31 de marzo, pero la edición especial nunca llegó. En todo caso he comprado esta y si llegase dentro del próximo mes, pues procederíamos a la devolución de esta. Cosa que dudo, porque ya digo, lleva cuatro meses y medio que en teoría los de Railway la enviaron. Afortunadamente esos 47 euros me los devolvieron. Siguiente paquetillo son las dos únicas referencias de España, pero lo he abierto por un lado y veo que hay una sorpresa. Yo solo compré dos, pero aquí veo tres. Vamos a ver, fotos viejo. Vale, y esta que no sé si es regalo o qué, pero no tengo ni idea. La edición especial de fotos con slipcover y la edición especial de viejos también con slipcover, libreto, etc. Luego las abrimos y vemos lo que hay. Bueno, la siguiente llegada del CD Japan en Japón y evidentemente esto es música. Muy bien empaquetado, como siempre. Y aquí tenemos plástico con burbujas y aquí tenemos tres super audio CDs. Este es solo super audio CD, SHM CD, super audio CD no reproducible, no es híbrido, solo reproducible en reproductores super audio CD. Y aquí dos reediciones exclusivas de jazz también japonesas. Domingos, de Jacky,um. Lomingos, de Jack's Effing, The Black Sein and the Single Lady. Y esta, de Bill Evans, y compañía Oliver Nelson, etc. En este no es reproducible tampoco en CD, en reproductores CD y este tampoco. sólo son súper audiodes siguiente paquetillo llegado del Reino Unido también la tienda Super Deluxe Edition que también tiene página web con una de sus exclusivas Blue Race en Dolby Atmos tenemos el Blue Ray Audio en este caso del grupo ABC se puede conseguir también el Blue Ray Audio dentro de la caja Super Deluxe pero si suelto sólo se puede conseguir en esta tienda unos 44 euros después de pagar siete y pico en ADT postales lleva el slipcode también bien plegadito y que lo pondremos luego con cuidado vamos por el siguiente recogido hoy mismo sábado y otra de música Elvis Aloha from Hawaii aquí tenéis todo el contenido y está un poco tocado aquí pero bueno lleva el Blue Ray y tres CDs y aquí ya digo cartón está un poco aquí tenéis los extras y luego lo abrimos y vemos lo que hay dentro bueno y ahora ya vamos con la cajota de vinegar que como veis es bastante gorda y aquí tenemos se supone que 18 referencias perfectamente empaquetado aquí tenemos cuantas más primero lo sacamos tres paquetes separados y aquí y Pues aquí tenemos una edición especial con los cómics, luego lo abrimos y lo mostramos y aquí, ya os digo, luego las mostraré, el segundo subpaquete, y para acabar esto de aquí. Bien, esperaba el disco de reemplazo y aquí está con el libreto. No sé si había algún error en el libreto, pero vuelve a estar aquí. Y después de abrirlas todas vamos a proceder poco a poco a mostrarlas. Bueno, pues volvemos aquí, después de estar un buen rato en pausa desprecintando películas, vamos a hablar un poco de ellas y más que nada mostrar lo que tienen. Bien, empiezo con las que no voy a desprecintar. Esta de Martin la tengo medio abierta, pero guardo parte del precinto por si la tuviese que devolver en el caso de que me llegue la edición especial perdida después de cuatro meses y medio. Y bueno, aquí tenéis los extras. Los extras son iguales que la edición especial. Lo único que no voy a tener es el Blu-ray, la caja, la edición especial. El Blu-ray, como digo, el CD con el soundtrack y el libreto. Y si tenemos suerte, pues a lo mejor me llega y podemos devolver esta. Dentro no lleva nada, solo el disco 4K con estos extras. Subtítulos creo que solo en inglés. Y después, como siempre, los tres Super Audio CDs exclusivos de Japón, que no los voy a oír por el momento. Solo los abro cuando realmente tengo ganas de escucharlos o ripearlos. Seguimos ahora con las de música. Aquí tenemos el Blu-ray audio de ADC, The Lexicon of Love, exclusivo de la tienda Super Deluxe Edition. Aquí tenemos el número 12, como se puede ver. Si acaba de enfocar bien la cámara. Y ya digo, así el Blu-ray solo se puede conseguir en la tienda. Otra cosa sí, aquí dice la edición especial, que vale un bastón. Que lleva diferentes CDs, LLP y también el Blu-ray. No sé si difieren algo el Blu-ray. Creo que sí. Que el Blu-ray de esa edición especial difiere en algo de este. Desde ya digo, he llegado al Viatmos 5.1, el estéreo, el instrumental estéreo, etc. Y ese cover exclusivo, también. Número 12. Aquí, nuevo Super Audio CD de Stiltane. Ya teníamos tres o cuatro. Super Audio CD, en este caso es híbrido. Se puede reproducir en todos los CDs. La capa de CD, claro. Y aquí, un par de... Algunas hojas con... Pues la letra de las canciones. Es estéreo, eh. No es un multicanal y es híbrido. Bueno, y este, recién salido ayer y llegado hoy. Aquí hay todos los extras, los tres CDs y el Blu-ray. Con la retransmisión de este concierto desde Hawái. Todo lo que incluye. Y vamos a ver lo que trae. Bueno, trae un libreto. No me esperaba la edición tan grande. He pensado que sería un formato CD. Y ha sido una buena sorpresa. Porque como últimamente las fotos a veces aparecen ediciones que dirías que son de este tamaño. O de tamaño LP. Resulta que son tamaño CD. Pues esta está bien. Aquí supongo que los CDs. Efectivamente, los CDs. Y aquí el Blu-ray. En fondo. Previamente se había editado en DVD este concierto. Ya hace años. No sé si llevará mezcla 5.1 o remezcla. O simplemente el estéreo tal como se emitió. No sé. Bueno. Vamos ya ahora con el resto de películas. Este. Que es un DVD. O regalo de Juanita. Un poco. Lo hemos comprado. Lo hemos comprado. Pues esta. La edición especial de fotos. Con el slipcode. Muy bonito. Bastantes extras. Aquí tenemos una firma. Y un pequeño libreto. Bastante texto. Parece que es una entrevista. Muy bonito. Y un pequeño. Carátula reversible también. Y bastante chulo. ¿Eh? Blanco. Aquí tenemos la otra dos paquetes. Viejos. Aquí, un combi Póster, póster armado también, y el mamaray con una tarjeta. Un libreto, con bastante texto y alguna foto, aquí tenemos el Compact Gris a la banda sonora, el Blue Ray de la película, carátula reversible, no sé cómo será la película, pero la edición pinta muy bien, y lo que es la firma, tanto aquí como en fotos, es firma de puño y letra. Nada de tampón. Ahora, Reino Unido tenemos, vamos a empezar con esta, que es más sencilla porque dentro solo nos trae, pues eso, el 4K, no lleva ni Blue Ray este, solo el 4K, edición del Reino Unido. Y supongo que los extras también en el 4K. Bueno, una colección de Star Trek, ya está bien de precio, 51 euros puesta en casa. Aquí tenemos los Blue Ray, Generations, First Contact, Insurrection, Nemesis. Lo que nos interesa que es, pues, la mamaray con las películas en 4K. Y no me esperaba que fuese tan recio la caja. Y por último, del Reino Unido tenemos el Steelbook de Cross of Iron, edición 4K. Vamos al cartón. Esto lo edita Studio Canal, y como se puede ver aquí, pues, ya están subtítulos en inglés. El Mate, con un buen tacto jugoso. Aquí tenemos el UHD. Aquí, a la izquierda, tenemos el UHD. Aquí tenemos el Blue Ray con los extras. Y aquí tenemos el Blue Ray con los extras. Y aquí tenemos el 2K. Y ahora ya vamos con el paquetorro de Vinegar Syndrome. En primer lugar, y la última que compré, de Corruption of Chris Miller, está botada. Solo estaba en formato estándar, como podéis ver aquí. Tenemos carácter. Tenemos carácter. Tenemos carácter. Con los puntos conseguí, pues, el Slip Cover, que después pondremos bien, de muy buena calidad, muy recio. Con puntos que dan por diferentes compras. Aquí tenemos el QHD y Blu-ray. Hay dos cosas de reemplazo. Se ve que había algún problema de audio, aunque hay gente que ni sabía bien de qué se trataba. Sí, efectivamente. Aquí hay el Blue Ray. Aquí tenemos el 4K. Ya les dije que me lo envíasen todo junto con el pedido. Y aquí tenemos el libreto, que no sé si había algún problema con él, pero supongo que es el mismo que ya aparecía en la edición. Muy bien. Bueno. Algunas de estas de Vinegar Syndrome son de agosto. Acaban de salir. Y otras, como estas, son de las rebajas. A unos 10 euros. Un Slip Cover, Azosiel, realizada por una niña de 15 años. Creo que llevo unos cuantos extras, también. Esta es una de las novedades de este mes. 4K. TENKILLER. Muchos extras, como podéis ver. Y aquí tenemos, a la izquierda, ok. A la derecha, 4K. Una carátula reversible, como se puede ver. Otra de las novedades de este mes de agosto y la que lleva, pues, mejor edición. Slip Cover duro. Slip Cover interior. Orgo. Una de monstruos. Y aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos un póster bastante grande. Aquí, pues, bueno, tenemos un burray y el UHD. Y carátula reversible. Como siempre, muy buenas ediciones. Otra cosa serán las películas, pero las ediciones son muy buenas. Vine acá sin drama. La presentación es excelente. Una de las rebajas. Cada día iban poniendo 6, 7, 8 títulos que estaban a unos 11 euros. Y aquí una doble sesión de tiros de vuestra en un único burray. Aquí. Otra de las rebajas. The American Skrull. Con Slip Cover. Misión con Rey. Otra de las rebajas. Comprada a ciegas, pero muy recomendable. Cuatro películas. Cuatro burrays. Con un buen libreto. Esto es cine iraní o iraquí. O sea que, títulos. No me esperaba que fuese una mara y gordo. Así es. Cada disco tiene, cada película su disco. The Orgy of the Dead. Dead Wood. El director es A.C. Stephen. La Roca d'Anna. Y esta es imposible de conseguir. Ya con Slip Cover. Si lo sacan por puntos, si los sacan en limitado, lo conseguiremos con los puntos que tenemos. de Long Walk una de las novedades creo, esta no sé si era novedad, no, creo que eran rebajas no sé, no estoy seguro esta no es de Pineapple Syndrome comprada en su tienda pero es uno de los sellos de los sub-LED labels Yellow Day se cae la cámara siguiente The Other French New Wave Volume 1 esta sí que era en rebajas tres películas un único Wurray y veremos que tal porque como la mayoría de estas todas son compras otra sin slipcover porque ya está agotado Wraith Rovers los ladrones de tumbas esto es del Rubén Galindo Junior cine de animación novedad de este mes es de uno de los sub-Labels Pipe Piper libro libreto mucho texto alguna fotografía esto es cine de animación agotado o a punto de agotarse y vamos ya con las últimas de Fine Gaff Syndrome Night Creeper con carátula esta está la más raza esta no, de Harbinger está comprada un poco ciegas pero creo que me gustará por el tema unos cuantos extras como se puede ver Falcon Lake otra compra de ciegas más de Colbert otra también de este mes algunos extras bastante texto novedad el íon muchos extras por lo que veo esta era una de las navidades del mes de agosto y esta que es de rebajas Camille Keaton en Italia tres películas Sex of the Witch Tragic Ceremony he leído buenos comentarios he leído malos comentarios de este set de que me lo quito a ver si las pelis son abonidas etc pero estaban rebajas y valía la pena la caja de buena calidad y para el final hemos guardado una edición que está botada y que no son películas sino la edición de los cómics de Lucio Fulcis zombie en caja con un montón de chuches no soy muy de cómics pero ante esta edición y lo cuidada que se ve pues vamos a quitar la faja primero ahora se puede conseguir individualmente todos los extras ya digo así encaja esta botada pero se pueden conseguir los números de cada cómic de los cuatro cómics que incluye individualmente con los chuches aquí está en principio pone que es limitada pero no veo si hay número o no vamos a sacarlo aquí tenemos otra caja y aquí tenemos los cuatro cómics uno dos tres y el cuarto con carpetas que voy a despreciar fuera de cámara bueno finalmente lo que he hecho ha sido abrirlas por aquí por el lateral y el plástico no lo voy a quitar y así no me hace falta recortar esto y se conservará mejor bueno este es el primero en una carpetilla y aquí vemos que hay los cromos lo que es un punto del libro un punto de lectura aquí tenemos esto aquí tenemos una costalita grande y aquí tenemos el cómic propiamente dicho con la calidad de imagen la textura también es buena con cuidado no tendríamos que poner por dentro y las demás pues supongo que lo mismo cromos punto del libro diferente un texto diferente aquí esta hoja y aquí pues un cómic propiamente dicho lo mismo lo mismo pero si no me equivoco los cromos punto libro supongo que es una introducción información una tarjeta y el cómic primero es lo único que no ha entrado del todo bien ahora vamos a intentar un nuevo y por último un cuarto que llevará el mismo los cromitos punto libro información tarjetón y el cómic con hojas brillantes de calidad y metemos todo para dentro o no bueno vamos no sé si este plástico aguantará mucho vamos a probar primero los extremos listo lo volvemos a meter en su caja hasta aquí el unboxing de hoy poco a poco he ido sumando minutos y durado más de lo esperado y aquí ya como podéis ver las tenemos preparadas para hacer la foto de familia hasta la próxima